Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, podríamos decir, aunque os lo voy a aclarar y os voy a decir por qué, a qué me refiero. Vamos a hablar en el día de hoy y vamos a hacer servir, para que lo podáis ver, una demostración de cómo funciona el nuevo sistema de aceptar y rechazar Poképaradas en Niantic, ¿vale? Wi-Fi, Niantic Labs, Niantic Wi-Fi y es el nuevo sistema que hay para aceptar o rechazar Poképaradas. Está esto muy bien porque gracias a este nuevo sistema han introducido que los propios jugadores de Pokémon GO, ya no sean solo los jugadores de Ingress, los que acepten y rechacen Poképaradas. Esto es algo que acaban de sacar hace muy, muy poquito, todavía está, podríamos decir, en fase beta y solo hay de momento, creo que dos países, que es México y Alemania, que ya hay jugadores de Pokémon GO haciendo servir el Niantic Wi-Fi, en el resto, pues, siguen siendo los jugadores de Ingress, por eso un gran paso, ¿vale? Es un gran paso que al fin hayan puesto a jugadores de Pokémon GO. Esto lo han hecho porque han habido muchas, muchas, muchas quejas acerca de cómo funcionaba el antiguo sistema, el OPR, porque solo era para jugadores de Ingress, entonces como que había mucha polémica en que quizás los jugadores de Ingress no hacían bien esta función porque había como cruces entre Ingress y Pokémon GO y no tenía lógica, sinceramente, ¿vale? Que para que te acepten algo en Pokémon GO dependa de un jugador de otro videojuego, ¿no? Como que no tiene sentido que un jugador de otro juego, aunque sea de la misma empresa, ese jugador sea el que te acepte algo en tu Pokémon GO. Entonces, ahora poco a poco van a ir sacando que jugadores nivel 40 que pasen alguna prueba, ¿vale? Para ver que sean aptos para hacer esta función, sean también los que acepten y rechacen Poképaradas. Como esto es bastante nuevo, hay mucha gente nueva que va a llegar de Pokémon GO a hacer esto, pues creo que está bien que lo haga yo porque yo llevo ya bastantes años haciendo esto. Sí que es verdad que no lo hago siempre, ¿vale? Porque es algo que nadie te paga por esto, ¿vale? Tú lo haces porque quieres, porque quieres ayudar a que hayan más Poképaradas y gimnasios. Antes de empezar, vamos a explicar un poquito las normativas y por qué hizo esto Niantic y luego ya empezamos y hacemos alguno que otro para que lo veáis, ¿vale? Lo primero de todo, esto es algo que no había desde el primer día de Ingress, ¿vale? Ingress salió y tú pedías una Poképarada y eran los propios de Niantic los que te aceptaban o te rechazaban esa Poképarada, ¿vale? Pero cada vez había más y más y más y más jugadores de Ingress, cada vez había más y más peticiones y llegó a un punto en el que tenían tantas peticiones que no podían aceptarlas ni rechazarlas, no tenían tiempo para hacer eso y se dejaron de aceptar y rechazar. No había ya durante un año, no hubo ni una sola Poképarada nueva, ¿vale? Estoy hablando de Ingress y entonces ellos decidieron sacar el OPR, que es como la antigua aplicación, donde los propios jugadores podían aceptarse las peticiones, ¿vale? Pero evidentemente con una serie de normas para que no se aceptara cualquier cosa. Eso es algo de lo que quiero hablar en el principio de este vídeo porque cuando paséis la prueba y si empezáis a aceptar Poképaradas en vuestra zona o en vuestro país, ¿vale? Porque las peticiones ya veréis que os llegarán de toda vuestra región, no aceptéis cualquier cosa. Hay ciertas normas que hay que cumplir. Lo digo porque si todo el mundo lo hiciese mal, aceptase cualquier cosa sin importar las normas, al final Niantic quitaría esta función y no podríamos tener nuevas Poképaradas y gimnasios. Niantic hizo esto porque ellos no podían hacerlo, o quiero entender que ellos no podían hacerlo, y entonces lo hacen los propios jugadores. Pero hay que seguir sus normas para que podamos seguir utilizando esto, ¿vale? O sea, que hago un pequeño llamamiento a la responsabilidad a la hora de utilizar este Niantic Wi-Fi. Os voy a poner dos ejemplos de normas, no voy a hablar de todas porque hay muchísimas, podríamos hacer un vídeo solo de las normas, pero por ejemplo no se pueden aceptar, al igual que no se deberían pedir Poképaradas en escuelas, ¿vale? En una escuela pública o privada no puedes pedirlo como Poképarada. ¿Por qué? Porque están las normas básicamente y ya está, al igual que algo natural. Por ejemplo, si tú ves un lago muy bonito o un río muy bonito, no lo puedes pedir. Eso no es válido por la normativa y si te llega aquí una petición de un colegio o de algo natural, ya sea un río o un lago, por ejemplo, lo tienes que rechazar porque si no lo haces tú estás incumpliendo las normas de Niantic y te pueden quitar el derecho a hacer lo que vamos a hacer en este vídeo. Y yo creo que todos queremos que todo siga creciendo, que hayan más Poképaradas, más gimnasios, y entonces lo único que tenemos que hacer es seguir las normas y aceptar las cosas válidas. Y además también, sinceramente, cuando ves Poképaradas bien creadas y bien aceptadas, son muy chulas después a la hora de jugar en Pokémon Go. En fin, os voy a enseñar mi perfil para que veáis a lo que me estaba refiriendo, ¿vale? Por aquí está mi perfil. Fijaros que yo tengo propuestas revisadas, 374, he aceptado 101 y he rechazado 30, ¿vale? Hay que decir que muchas veces las Poképaradas vienen bastante mal. Pero fijaros en esto, que esto es muy importante, esto que os quiero enseñar. ¿Veis estos colores? Que hay color rojo, amarillo y verde y pone calificación de White Finder. Esto es como lo has hecho tú de bien, ¿vale? O sea, yo estoy en verde, significa que yo soy un buen White Finder, que lo hago bastante bien. Si lo hiciese regular estaría en amarillo y si lo hiciese muy mal estaría en rojo y probablemente me acabarían quitando la opción a poder hacer esto y ya no podría ser un Niantic White Finder, ¿vale? Esto básicamente lo califican de forma que tú coincidas mucho con cómo ha resultado el... Por ejemplo, a mí me envían una petición, ¿vale? Vamos a darle a revisar. Ahí me envían una petición, esta de aquí, ¿vale? Si yo le doy 5 estrellas, significa que el portal para mí es muy válido. Si le doy 4, no significa que el portal es válido, aunque no es perfecto. Si le doy 3 estrellas es que ya no es muy válido y si le doy 2 o 1 es que para mí el portal no debería ser aceptado. Entonces, si yo envío, por ejemplo, que este es 5 estrellas, que para mí es un portal válido, que se debería aceptar y el resto de personas que también califiquen esta misma pokeparada, si ellos dicen que no, al final yo estoy yendo en contra de los demás y mi perfil va a ir en rojo, ¿vale? Porque yo supuestamente lo estoy haciendo mal porque no estoy coincidiendo con el resto. Entonces, gana la mayoría, ¿vale? Aquí gana la mayoría, aunque yo revise este, no se va a crear porque yo lo acepte, ¿vale? Hay que hacerlo con distintos, creo que son como 5 o 6 personas que tienen que validarlo, ¿vale? Para que al final lo acaben haciendo. Bueno, vamos a empezar, vamos a revisar este portal, nos ha cambiado por cierto. Fijaros que lo tenemos por aquí, vemos la imagen de la foto que ha pedido el jugador, vemos el título y la pequeña descripción. Aquí vemos más información complementaria, tenemos la situación del GPS, incluso podríamos hacer un zoom para ver dónde está exactamente. Aquí podemos ver abajo los portales, las pokeparadas que hay cerca. Esto es interesante porque a veces se piden pokeparadas iguales, ¿vale? Que se llaman duplicados y tú tienes que marcarlo como duplicado y no puedes afectarlo. Imaginaros que este Buda metálico ya estuviese creado, ya estaría aquí creado, ¿vale? Y nos saldría aquí abajo la imagen y tendríamos que marcarlo como una estrella por tal duplicado, ¿vale? Porque si no, pues eso, nosotros lo estaríamos haciendo mal. Después nos preguntan si es histórico o cultural, si es visualmente único, si el acceso es seguro, que esto es muy importante, ¿vale? Y después la ubicación exacta, fijaros aquí que esto también es muy importante y aquí vemos que ese Buda, pues no lo vemos por ninguna parte, ¿vale? Pero bueno, vamos a valorar uno por uno todo y después ya llegaremos a si está bien o no está bien. Vale, vamos allá. Aquí tenemos el Buda, yo creo que es algo bonito, la verdad, o sea, sinceramente lo veo a cinco estrellas. Buda metálico, busto gigante decorativo de carácter religioso realizado con material metálico. Yo lo veo genial, sinceramente. Información adicional, se trata de un ornamento de carácter religioso colocado en el exterior de un establecimiento hotelero junto a la calle de fácil y libre acceso, ¿vale? Fijaros dónde está porque a veces el GPS no se ve dónde está, aunque pueda estar igualmente, ¿vale? Esto también es importante. Significativo, cultural, yo lo veo genial, visualmente único. La verdad es que también el acceso seguro. Para valorar el acceso seguro tenemos que irnos al GPS, ¿vale? A esto de aquí, fijaros que es que nos lo ha marcado en una acera, o sea, el acceso yo creo que es muy, muy seguro. Lo que no acabamos de ver es que esté o no esté el Buda, pero fijaros el suelo. Fijaros el suelo de aquí, fijaros este suelo de baldositas, que si vamos a la imagen es el mismo suelo. Es el mismo suelo, aquí hay tres escaleritas. Si bajamos aquí y podemos ver esas tres escaleritas, significa que el Buda es probable que lo hayan colocado después de que el Maps se actualizase, ¿vale? Esto a veces ocurre, ocurre bastante. O sea, también hay que tenerlo en cuenta que puede que ese Buda lo hayan colocado más tarde y debería estar justo aquí. También puede ser que la persona le haya hecho una foto y ya no esté, pero claro, ¿cómo valoras tú el hecho de que este Buda esté o no esté? El acceso seguro, eso está claro. Y lo único que habría que marcar es que la precisión sea buena. La precisión sí que es buena si el Buda está aquí. No sabemos si está. Este es bastante difícil de valorar. Yo, al ver el suelo y al ver las escaleras, que es lo mismo que la imagen, quiero pensar que está ahí el Buda y que está bien. Entonces lo voy a dar como válido, pero alguien podría decir que no por el hecho de que no lo vemos en la imagen. Pero ya os digo, el Maps a veces engaña bastante porque puede que no esté actualizado. Así que complicado. Vamos a enviarlo y vamos a ver el siguiente. Si el siguiente es mejor, ¿vale? Revisar siguiente. Venga, vamos a darle al siguiente y así lo vemos. Vamos, vale, este también es un poquito complicado porque esto también depende de la opinión de la gente, ¿vale? Vamos a hacer aquí primero un zoom a esta zona a ver si hay algún repetido. Parece que no, que esa fuente no está repetida, ¿vale? Fijaros por aquí que podemos ver los otros portales. Fijaros que tenemos como un graffiti y un skatepark. Y si bajamos un poquito más, vamos a ver si podemos bajar un poco más. Al lado, cerquita, tenemos otro graffiti, ¿vale? Esto es, por cierto, los portales, ahora que acabo de pensar, no suelen darte a revisar los portales de tu zona, ¿vale? Por ejemplo, yo vivo en Tarragona y muy pocas veces me dan para revisar un portal en Tarragona o en Pineda o un lugar cercano, 10 kilómetros máximo. Normalmente te dan portales a 100 kilómetros como poco, ¿vale? Me dan portales en Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza, en Madrid, en Bilbao. Me dan portales por revisar en zonas bastante dispares porque, en teoría, sí, de esta forma tú eres más objetivo, ¿vale? Porque si revisas un portal de tu zona podría ser menos objetivo, ¿no? Como que podrías rechazarlo o aceptarlo por la cercanía a esa pokeparada, ¿vale? Así que, en teoría, os debería andar portales lejos, aunque no siempre, ¿vale? Quizás os dará una pokeparada cerquita. Bueno, aquí tenemos una fuente. Hay gente que rechaza las fuentes, hay gente que las acepta. A mí me gusta aceptarlas, la verdad. A mí me gustan las fuentes, pero depende bastante de la opinión. Hay cosas que no están en la normativa, ¿vale? Por ejemplo, los grafitis se aceptan, pero hay algunos que se pueden rechazar porque no sean tan bonitos. Pero eso depende más de la opinión del que está operando a lo que sería de verdad la normativa, ¿vale? Yo le voy a dar cuatro estrellas, no es que sea un portal increíble, ¿vale? No sería de cinco para mí una fuente, pero sí que está bien. Vamos a darle cuatro. Vamos allá. El acceso yo creo que lo veo muy seguro. Fijaros que tenemos una acera enorme, es un parque. Yo creo que aceptar cosas en parques está muy bien, ¿vale? O sea, aceptar cosas en parques está muy bien. Fijaros esto de aquí, tenemos una valla metálica, tenemos esta pared donde está el grafiti, tenemos este suelo y eso verde, que es exactamente lo que tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí la valla metálica aquí arriba, aquí está el grafiti, aquí está la fuente, que no la veamos, pero en la imagen se ve perfectamente. El acceso, la verdad es que la ubicación está perfecta y el acceso es seguro, eso sí que son cinco estrellas, y la vamos a enviar a revisar. Vale, quizás hacemos uno más, a ver qué tal es. Vale, hacemos este que sería el último, este sí que sería un portal, yo creo, 10. O sea, este es un portal 10 de 10 para mi gusto. O sea, fijaros, esta pedazo de escultura está perfecta, sinceramente. O sea, no le veo nada malo. Si hacemos un zoom, vale, ya sé dónde está. Aquí hemos ido a grabar con Melo, está en Montserrat, esto está a media hora de Barcelona. Quiero ver que no haya ningún duplicado, que podría pasar. Vale, fijaros, esto lo tenemos que revisar siempre, no se ve ningún duplicado. O sea, esta escultura no estaba pedida todavía. Así que le damos a decir que sí, cinco estrellas. Fijaros qué bonita la escultura, fijaros además las vistas. Tenemos un vídeo en el canal allí que es precioso, es precioso, ¿vale? Vamos a decir cinco estrellas de momento a todo, porque yo lo veo todo cinco estrellas. El acceso seguro lo vamos a valorar ahora. Fijaros, es un camino, yo he estado, con lo cual os puedo asegurar que es muy seguro, muy, muy seguro. Lo que tendríamos que ver es si la ubicación es precisa. Que esto puede pasar, puede ser que la ubicación no esté bien. Puede ser que la ubicación no esté bien, con lo cual el portal o tú mueves la ubicación si sabes dónde está. Si no sabes dónde está porque no eres de la zona, nunca has estado, pues lo deberías de negar porque la ubicación no está bien, ¿vale? La ubicación tiene que ser válida. No lo vemos, aunque yo he estado allí y veo perfectamente dónde está. Y creo que es algo nuevo que han puesto, porque fijaros en la imagen, ¿veis esta curva? ¿Veis este pico y estas vistas? Es esto de aquí exactamente, es este pico, fijaros, y estas vistas, ¿vale? Entonces, puede ser que sea una escultura que hayan colocado más tarde y no se vea en el Maps, porque aquí está la imagen perfectamente. Así que la ubicación está perfectamente puesta, así que le vamos a dar a enviar y perfecto. Nos vamos a ir a la página de inicio, si o sí, chicos, ya hemos hecho tres, ya lo habéis visto, no quiero alargar el vídeo haciendo un montón de peticiones, ¿vale? Así que nos vamos aquí. Y nada, chicos, bueno, voy a ir a mi perfil, que me gusta. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os ayude. Si tenéis alguna duda, puede que me haya dejado cosas, me lo ponéis abajo en los comentarios. Y si veo que hay muchas dudas, muchos comentarios, puedo hacer un vídeo de vuestras dudas y vuestros comentarios, ¿vale? No hay ningún problema, pero creo que un vídeo así, general, explicando todo esto de forma genérica, podía ayudar, ya que pronto... Bueno, ya está saliendo en Pokémon GO y estoy seguro que pronto vais saliendo en más y más y más países, así que en cualquier momento os puede tocar a vosotros. Y espero que este vídeo os ayude a todos vosotros. Un saludazo, dejar ese pedazo de like, compartirlo, suscribiros, seguirme por las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.